Sí, resulta que habíamos dado una información hace poco de la visita que va a hacer la gobernación por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de la Oficina de Organismos Comunales para hacer revisión y además enseñarles en el manejo de los libros reglamentarios que debe tener cada junta. Entonces resulta que ya no es para el día 8 de abril, ojo con eso, no es el 8 de abril, sino que es el día 21 y 22 de marzo, o sea que estamos escasamente a 15 días. Entonces la idea es que aquellas juntas que tienen sus libros mal diligenciados, por favor se sienten un rato las personas que les corresponde esta función y los organicen. Uno, dos, aquellos que no lo tienen, entonces para que por favor los consigamos y hagamos el proceso que esto requiere. ¿Cuál sería el proceso? Quien no tiene los libros porque se les perdió, porque se los dañaron, porque están muy viejos, es venir y colocar, en caso de que se pierdan, una denuncia por pérdida. Diligenciar un formato que yo tengo aquí en la oficina, donde debe firmar el presidente y el secretario o secretaria de la Junta y así poder lograr que el día 21 y 22 que están los funcionarios de la gobernación puedan hacer el respectivo registro de dichos libros. Entonces la invitación de manera muy especial, aunque también lo vamos a hacer por escrito a los representantes de cada organización, es para el día 21 y 22 que van a estar aquí los compañeros de la gobernación. Este día van a tener la posibilidad de conocer cómo es que se deben diligenciar dichos libros y además que tengan la respectiva revisión por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, que es quien ejerce vigilancia, inspección y control a dichas organizaciones. ¡Gracias!